Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte de azar, no sabe aún cuánto mueve este negocio al año. Sí se cree que en los más de 300 sitios que frecuentan los colombianos se pierde buena parte de los 350 mil millones de pesos que el Estado dejó de recoger en impuestos por este tipo de actividades, dineros que van directamente a financiar el sistema de salud. Efectivamente estamos muy interesados en buscar la legalidad en las apuestas deportivas. Ya tenemos la reglamentación de los juegos online. Están ya algunas empresas solicitando autorización para operar estas páginas de manera ilegal. Hemos reportado a la Policía Nacional, a la Dirección de Cibernética y suscrito un convenio para bloquear 325 páginas que están funcionando de manera ilegal. Y pretendemos que en los próximos días ya tengan algunos operadores licencia para operar. Esto es una garantía para los jugadores porque sus apuestas están garantizadas y van a tener respuesta a la apuesta que están dando en términos de apuesta efectuada. Las empresas que deseen entrar en la legalidad tendrían que pagar un monto de 811 salarios mínimos legales vigentes para cumplir con esta normatividad. Hay unos requisitos, son 811 salarios mínimos legales vigentes por año, más un porcentaje pequeño que se paga por la diferencia entre los ingresos brutos y los costos. Y eso sería lo que debería pagar cualquier operador que quiera hacerlo de manera legal. ¿Dónde puede averiguar el apostador sobre la legalidad de su apuesta y que esté debidamente certificado por Coljuegos? Hoy en día todas las páginas que están operando lo están haciendo de manera ilegal porque no hay ningún contrato suscrito con Coljuegos. En la página web de Coljuegos tenemos indicados cuáles son los casinos autorizados, bingos autorizados y cuando tengamos ya los operadores autorizados lo estaríamos indicando. Héctor David Chaparro invita a los jugadores de apuestas virtuales a hacerlo de manera legal y así contribuir a la salud de los boyacenses. Buscamos invitar a todos los boyacenses a que nos comprometamos que si nos gusta jugar los juegos de suerte de azar podamos tener acceso principalmente a través de los juegos que son regulados por Coljuegos porque esto nos garantiza uno que se pueda pagar el premio pero dos y más importante que los recursos que se recojan se giren efectivamente al sector de la salud. Coljuegos le acaba de pedir al Ministerio de las Tecnologías, de la Información y las Policía bloquear el acceso desde el país a más de 300 sitios de apuestas de internet.